Desierto Digo consecuente y no te miento Atarse a los matos y la jungla de cemento Todo el día roban en el parlamento Y de libertad yo solo tienen monumento En el tercer mundo va creciendo el descontento El llanto de los niños me mantiene siempre atento Así que escucha y cierra la boca cuando yo te diga esto Porque pa' la guerra va aumentando el presupuesto Para si te toman uniforme, hija o la detesto No quiero que sufras Desierto, gracioso ya por la vida voy despierto Caminando con los ojos bien abiertos Cargato, regamos fin porque estés atento Voy a voy a voy Desierto, gracioso ya por la vida voy despierto Caminando con los ojos bien abiertos Cargato, regamos fin porque estés atento Voy a voy a voy Por eso que papá pone verdad de manifiesto Con el canto que mueve el salón y enseña el reto Con olor para mirar y con orden de reto A poli quedan que son más que el cuello con apretos Porque es esta rima la que me mantiene vivo Lo va, lo va, lo va lo que tengo pa' los niños Escúchame Ruth Boy, tu hermano dale cariño Si no quieres vuelto mejor paga con sencillo Porque el que va bien despierto anda bien con yaya Y el que abre los ojos digo rompe la muralla Bombo, Clotis, Babilonia, hielo, expreso el que la raya Original y consciente te canto Voy a voy Desierto, gracioso ya por la vida voy despierto Caminando con los ojos bien abiertos Cargato, regamos fin porque estés atento Voy a voy a voy Sabiendo bien que estás despierto Es la solución Entendiendo que en estos tiempos dura situación Saber que comunicar esto es gran bendición Rogan Mofi si yo soy despierta con esta canción Regonando en este estilo son cantos de libertad Despertando yo a mi gente y promoviendo la verdad Pa, 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 para poder decir que estoy vivo de esta jugada Yo no acepto ni comparto representatividad Ningún sucio politruco por mi debería hablar Solo allá es el que obedezco y ahí me da la libertad Porque ya son mucha gente que se sana despertar El sistema Babilonia se quiere en puro esta par Desierto, gracioso ya por la vida voy despierto Caminando con los ojos bien abiertos Cargato, regamos fin porque estés atento Voy a voy a voy Desierto, gracioso ya por la vida voy despierto Caminando con los ojos bien abiertos Cargato, regamos fin porque estés atento Voy a voy a voy Yo, 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 yo ¡Suscríbete al canal!